Hola, Tauro. Hoy es viernes 7 de abril de 2017 y la situación inquietante de hace unos días en relación con tu porvenir económico ahora es cuestión del pasado y el dinero necesario llegará a tus manos rápidamente. Un romance inusitado se vislumbra desde este viernes. Sorpresas en el ámbito sentimental y familiar. Se aclara tu mente y tomas buenas decisiones afectivas. Sobre todo, ves las cosas como son. Aplica tu energía dinámica y observa mejor las circunstancias, pero espera el momento propicio para actuar. Procedamos a los aspectos concretos del día de hoy. En la salud, has iniciado un ciclo de recuperación física. La maravillosa facultad regenerativa de tu signo te ayudará a salir adelante de tus problemas de salud si es que has padecido de alguno últimamente. No obstante, no debes perder la vista de lo que estás realizando y no descuides tu alimentación ni los ejercicios físicos. En el trabajo, no te dejes conducir al pesimismo de los demás ni caigas en el juicio de quienes se acercan a tu lado para arrastrarte a su mundo de frustraciones, fracasos y tristezas, pues esta actitud se reflejaría negativamente en tu trabajo y te perjudicaría mucho. Y ahora, en el amor, estás recordando constantemente errores del pasado y eso no conduce a nada constructivo. Todos erramos y fallamos alguna vez. Cuando te sientas tentado a juzgar severamente a tu pareja, no olvides que también de la misma manera pueden juzgarte a ti. Por lo tanto, tolerancia, equilibrio y refúgiate en los buenos momentos que vives con ella y no dejes paso a tu mente a cosas frustrantes o relacionadas con el pasado. Hasta mañana, Tauro. Disfruta de tu día. Tauro.